Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al reto por el Monumenter Vamos a continuar con nuestras pesquisas A ver, en el último episodio me voy a ir al centro a dejar las cositas que tengo ya para completar Y darle su primer boletillo a Tornak Pero me he acordado de que no llevo un mechero Y no tengo aquí Paternellers Así que vamos a sacar un Pernal rápidamente si es que puedo Ya estamos, madre mía, más rápido imposible Y vamos a hacernos el mechero ya Por aquello de poder encender el portal de él en cuanto lo haga Y vámonos, no tengo nada más que hacer, así que adiós Hasta luego hogar Vale, objetivo, nos vamos a 0-0 Que por cierto os comento, ya he apuntado las coordenadas de todas las cositas interesantes que tengo por ahí Así que con eso ya podremos Volver a algún sitio de los que tenemos descubiertos Especialmente a la mina Porque me quedaba muchísimo poder explorar allí Y me encantaría poder encontrar melón Por si acaso puedo hacerme pociones de curación y cosas de esas No es estrictamente necesario porque Al tener los Ghast, el tropeo de la lágrima de Ghast Si consigo lágrimas de Ghast en el Nether Me hago pociones de regeneración Y ya está, es mucho más eficaz Que una poción de curación Pero bueno, eso que os digo, ya sabéis Qué épico, ¿no? Ese arco en medio ahí, natural ¡Hostia! Hasta luego Voy a ponerme aquí la DIR No quiero dejar por ahí bloques de cobel, no sea cosa Esto que acabo de hacer ahí ya es bastante cantoso, pero bueno Aquí hay un montazo de cuevas, tío Yo tuve muy mala suerte al principio Aquí hay un pozo de lava Sí, este aquí nos lo cruzamos cuando fuimos la utilidad hacia 0-0 Vale Vamos a ponernos el barco Porque mi intención es llegar lo más rápido posible Soltar barco E irme Dietamente a colocar las cosas en el momento Así que si puedo llegar lo más rápido posible Sería esto lo mejor Porque ya sabéis que todo el tiempo que esté por aquí Es tiempo de que Tornac me pueda aparecer en toda la cara y partirme ¿Cómo me parece un Tornac salvaje? Si imagináis que no me parece Tornac ahí y me consigue pillar, evitar que gasta 0-0 Me mata y me roba lo que voy a entregar Vamos a ir hacia allí Porque ahora ya me he pasado de Z y lo que necesito es reducir la X Así que si vamos para allá, casi mejor Vale, si por el camino encontramos animales voy a cazarlos a partir de ahora Porque si me voy a ir al Nether con 15 filetes yo creo que voy a ir un poco justo Así que si me cargo algún animalico Para tener comida esta, pues ni tan mal Bueno, está la cosa chunga Pues aquí hay pollos Que no vienen mal ¿En serio? Ahí tenemos el monumento Voy a cazar algún que otro animal extra Porque quiero tener, aunque sea comida variada Tener un poquito de colchón ¿Cuánto tengo? Tengo un poco de carne de pollo y algo de carne de vaca ¡Pollo! Que te mueras, pollo Tú también A ver, yo creo que lo que tengo ahora mismo Difícil Bueno, aquí estamos en difícil, tío Estamos en la mayor dificultad y eso hace que La necesidad de comer sea más acuciante Vale, vamos a A hacer Le trolling Hay un montón de caña de azúcar allí Igual debería pillarla, pero bueno, da igual Quiero desembarcar ahí cuanto antes Entregar las cosas Para tenerlas ya guardadas Y entonces avisamos a Tornac Macho Esto, las barcas en este juego Funcionan como el culo ¿Me puedes dejar bajar? ¡Por favor! Desde que he cambiado ¿Dónde te bajas de la barca? Es una mierdecilla Eso es Tornac Yo no quiero entregarle cosas a Tornac Hemos quedado Hemos acordado Que la zona de 0-0 Sea neutral Vale Voy a avisar a Tornac Vamos a darle la noticia Channel switched Hola Hola ¿Qué tal? ¿Sabes que tienes un Un libretillo que recoger? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Yo he tenido que ir a rescatar a un amigo Te tengo que ir a recoger un libreto Pues ahora voy a recogerlo Así que ya sabes A coger el primer handicap de tu reto Espero que sea mínimo Igual de bueno que el mío Pero mínimo, ¿eh? Bueno Lo puedes acoger durante todo este episodio No sé por qué No, no, no Espérate, espérate No te vayas No te vayas No te vayas No, no Si voy a recogerlo ya Pero a la de A la de ya, ¿eh? Rapidito Yo no me voy Yo estoy aquí I am here Buah Que leche le he dado, ¿no? Hostia Aquí niño Te está haciendo de noche, ¿eh? Esto puede ser risitas No, ya me he percatado Por eso Por eso estoy corriendo Como un Cobardica ¿Estás corriendo como un gamete? Hombre Tú verás Hostias, tío Like a cupboard Cuando haces esto En caballo No es tan largo Oh, es que vas a caballo, ¿eh? Míralo Hace mucho tiempo que tengo un caballete No, tío Con su caballo Ahí En dos lados Hostia, no jodas Estamos bien, ¿eh? Cabrón No aparecerá a nadie Cabrón Muérete No será el momento De que vengan a trolearme Cuando tengo que ir a buscar un maldito libro Ven aquí Ven, ven Baja, baja Vení debajo del árbol Vení Cago en tales ¿Te ha aparecido un fantasma? Uno, dice Pues a mí no, ¿eh? Parece que te han cogido cariño Hola, señor Tienes fantasmas Tienes fantasmas Tienes fantasmas Tienes narices Ven aquí Pues ya te digo Yo no sé por qué no me salen Ahora me van a decir Que yo he hecho trampas Es un tramposo Si uno ha dado esa flecha Divirta Bueno, voy a esperar a que baje Ven aquí, ven Que te voy a untar el morro Pero voy a ir untado Maldita sea, tío Espero que no me toque un libro troll Como me toque el libro ese Que solo puedo salir de noche Voy a tener un handicap brutal Hombre Ojalá te toque ese La verdad A ver, no lo digo ya por los fantasmas Lo digo porque durante el día Estaré condenado a estar dentro de una cueva Sería un detallito de pureza Que te tocase el libro Mágico y místico A ver, bueno Esto aquí Pues... ¡No! ¿Qué te ha tocado? A ver, no es el peor que me podía tocar Pero me va a obligar a hacer lo que no quería No puedes usar el carbón para cocinar en los hornos ¡Oh! Pues te ha tocado Te ha tocado un benévolo, eh No puedo abrir el... Ahora Ahí, la... ¿Qué? ¿Qué pasa? Que lo jodas ¿Qué? ¿Qué pasa? Hostia, va súper lagueado esto Porque estás generando todo el nether Va ultra laggy Ahora, ahora Ya se está... ¡Oh! Vale, claro ¡Hostias! Yo no quiero saber nada Ahí voy a apuntarme esto ¡Uy! Un amigo zombie Maravilloso No sé Normal que estuviese esto laggy Madre de Dios Pues no me he librado yo de una Pues no lo sé ¿Te has librado de una? Está cayendo lava A chorrazos Bueno, ¿sabes qué? Te digo que me voy a ir a... A mi canal Ok Así te dejo aquí meditar sobre tu próximo paso Sí, mejor Vale, feliz noche Feliz noche No, fastidio Es que ya me ha entrado Me cago en tales Bueno, pues Si has entrado al nether Lo mismo no me voy, ¿sabes? ¿Qué quieres? Sentir tensión ahora Hombre Tú verás Que sepas que ya he cazado a mis primergas A lo mejor estoy volviendo el monumento Para que te tengas que recoger el segundo boletín No lo creo ¿Te imaginas ahí? Pa, 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 pa Dos boletines No lo creo, sinceramente Sensación única Oye, no me digas que tienes el portal nether preparado O es que has encontrado el mío El buen flechecitas Ahora sí hay un momento genial para que le le regues una hostia a un big man Uy, ahora que lo dices Espérate Toma Me dices pascuas Pues te ha salido un poco mal Ha venido a por mí el cabrón Te ha salido un poco mal No sea así con el dato Vale Tú eres amigo, ¿verdad? Ahora es que no vienen las dudas Ahora es cuando La duda te carcome Hostia, he ido un Hostia, que vende Ahora la duda te carcome Vale, ¿tos Pigman, tíos? Pinches Pigman, pendejos He estado a punto de no dispararte Para poder seguirte Si que lo supieras Pues que sepas que yo no sé hacia dónde voy Yo tampoco, no sé ¿Tú has escogido las coordenadas del portal? Claro Has sido lo primero que he hecho nada más entrar ¿Sabes que yo todavía no he abierto F3? Buena Hostia, ¿qué es? Hostia, aquí hay un Pigman Hostia, es un Nano Un Nano, un Nano Vete para abajo, cabrón ¿Quién le has dado Diana, tío? Ya tengo lágrimas de gas No jodas No jodas Te voy a campear en el portal Lo mismo pegarle a un Pigman de esto No ha sido lo mejor de mi idea No ha sido tu mejor idea, no Porque yo estaba lejos Y como además te lo he propuesto yo Ya estaba preparado para que a mí no me afectara Hostia Hay cuatro ahí, me cago en tal No soy violento conmigo, ¿verdad? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el portal? En serio ¿Dónde estaba el portal? Yo lo sé Si me das lágrimas de gas yo te lo digo No, es que mi prioridad era encontrarte O al menos que no me sorprendieras Vale Vale, vale, vale Ya sé dónde está el portal Vale Joder, maldito nano Qué susto me ha dado Ay, que me quemo Ay, quítate brazos, güey Hostia Ay, que me quemo Estoy al lado, pero no Acabo de ver yo por dónde he venido ¿Sabéis? Estos chorrazos de lava me dan mucho miedo Sobre todo el interactuar con ellos Porque a veces Haces que la lava vaya para otro lado Y te acabas quemando Joder, no hay zombies El pigman aquí, Nina Todo es a por ti Un negro Todo es para usted Conta, no me están atacando Uy Oigo Un Un fantasma de estos Gatuno Fantasma Gatuno ¿Qué me estás contando? Sí Estoy oyendo al gato de Dinnerbone Qué susto Cabrón Tío, el nether y yo No somos una buena combinación Hoy día Yo últimamente me pierdo en el nether Es así Yo en el nether voy perdísimo siempre No sé cómo lo ves Pero tú acabas encontrando la fortaleza Yo voy perdido Y no encuentro nada Tan te digo que ahora Me he perdido bastante No hay ni mierdas, tío Este nether es deleznable ¿Por qué? ¿Qué pasa? A ver ¿Qué te ha hecho? Es que no hay ni mierdas Es un nether rico Es un nether bueno Bonito Barato Yo es que he venido aquí a buscar Una lágrima de gas Y no spawnear ninguno Me cago en tales Pues yo llevo unos cuantos Te veo que te estás llevando toda la moto Me acuerdo cuando dije El objetivo de la lágrima Y me dijiste Ah, pero eso va a ser difícil Hombre, a ver Para una persona como yo Que es bastante torpe En el nether Es difícil Es que no la vamos a encontrar Ni para atrás Ahora hay que matar un montón Bueno ¿Sabes qué te digo, Tornak? Ahora que estás tú por tu lado Estoy por el mío Me voy a mi canal Así Bueno, a ver, a ver Que estoy por mi lado Tú no sabes dónde estoy Espero que muy lejos de ti Que no te vengas arriba Que no te creas que estás a salvo No, no Lo mismo te digo, eh Que la primera flecha Fue un aviso Una advertencia Que a lo mejor Me he vuelto a buscarte Y estoy detrás tuya No sé si me entiendes ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué no? ¿Qué va? El último que dijo eso Acabó con un flechazo Entre ceja y ceja Ya te digo yo Que no me has seguido Has tenido oportunidades de sobra Y ha hecho algún puente peligroso Y aquí no me ha atacado nadie Claro, porque estoy esperando El momento que te pueda matar No caigas en lava Y poderme llevar tu lágrima de gas Claro Todo por una lágrima de gas Es que es un recurso muy valioso Y difícil de conseguir Ahora, ¿sabes lo que me haría De verdad, Rabia? Pues no lo sé Que la lágrima de gas Que llevas Sea la del gas Que yo he matado Que aparte de pólvora Ah, no, 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 no Le he hecho Diana Le he hecho Diana Ese Ah, bueno A ese le he hecho Diana ¿En serio? Y yo aquí sin encontrar Yo aquí no sé cómo bajar Yo no quería que te enteraras Yo no sé cómo bajar Este sitio es una mierda Es que el Nether ¿A quién se le ocurrió diseñarlo así de mal? Bueno, a ver Bueno, a ver Hay quien se ha diseñado mal Hay quien dice que Me he quemado el culo Me he quemado una fortaleza Hostia, si me quemo el Nether Muero, ¿verdad? Va a durar bastante la lava Pero tiene regeneración de vida Así que no deberías morir Estoy recordándome una cosa que me has dicho Esto no es ¿Cómo hace un...? Ah, sí Si te haces un caldero Solamente puedes poner agua Dentro de un caldero En el Nether Pero si te metes Te quitas el fuego La cosa es que no sé Si me lo haría en ese momento Porque cuando vayas a por el Laces Lo mismo te es más útil Me lo he hecho para... Los tiempos venideros Ah, vale Joder, tío ¿Por qué tengo tan mala suerte? Pues no lo sé O sea, me meto... Me meto a cubas en el primer día No hay ni mierdas Me meto al Nether Está todo lleno de fosos Y no se puede bajar por ningún lado Yo esto no... ¿Qué fortaleza más rara? Esto no... No lo veo ir en... Ojalá sea una fortaleza Esas bugueadas Que no tiene nada Bugueada está un ratillo La formación Pero... Que no tiene nada No me atrevería a decirlo Porque... Es que... ¿Sabes qué es lo mejor de ella? Que así como está Es difícil que la veas Así que más o menos Puedo ir tranquilo Madre mía ¡Ahí está! ¡Es una sala! ¡Es una sala! ¡Es una sala! ¡Es de guardo! Que sepas que... Lo mismo te estoy haciendo una trampa De tenerte en tu casa Ya... Sabes dónde vivo, ¿verdad? Podría ser ¿Dónde vivo? En algún punto Entre más ochocientos Y menos ochocientos Eso... Eso sin duda Eso que veo ahí... Es un efecto óptico Joder Jugando con fuego Venga Sí, sí Tú juegas con fuego Que el que juega con fuego Sabes lo que dices, ¿no? Que se acaba quemando Claro, tío No jugar con comida Y no jugar con fuego Son dos lecciones básicas De la infancia De cualquier persona Ya, ya, ya Pero ahora mismo Estamos en un juego No voy a quemarme De verdad Bueno, espérate Muy rápido Lo has dicho tú Vale, en teoría En esa zona de allí Tiene que haber Nether War ¿Qué cojones? Antes me ha parecido Ver una de las salas O sea, acabo de ver Una formación De roca del Nether Perfectamente cuadriculada Vale, yo de aquí No me voy Sin, no sé Diez varas de blaze O así O sea, que puedo ir A fortaleza ahora Que acabo de descubrir En la lejanía Y matarte Ah, bueno A ver Eh, puede ser Que hayas encontrado La mía Lo que es poco probable Por cómo está formada Y eso Yo la he encontrado De pura potra Dios, hay otra spawner allí Hay otra spawner Al otro lado, eh Se ha visto A través de las De las vallas Los tengo los dos activos Maldición A través de las Vallas Of the fortress Venga, blazes Por Dios Oye Que me he pateado Medio mundo Y aquí no hay nada Mira Hasta que aparezca Que he sentado Una terrible fortaleza Yo puedo estar Medio tranquilo Después ya me empezaré A preocupar De si estás en la mía Veo sombras Por el fondo Del mapa Pero no son fortalezas ¿Cuántos mobs tengo? ¿61? ¡Toma! Cómete la mobcap Toda para ti No, no Me estoy comiendo Ese despauneo De los blazes Del otro maldito Spawner Oye En el nether Yo creo que aquí Tiene que hacerle un rework A esto ¡Hostia! ¿Qué pasa? Corrazo de lava Voy a dejarme un poco A ver si despauneo Los del otro lado Porque creo que me están llenando Mobcap Pero bien Siempre me puedo quedar A esta distancia Y spawnearlos Oye, de verdad No te has apuntado Las coordenadas del portal ¿De verdad? ¿Quieres que te las diga? Si no Si no has sido amable A ver, no me las he apuntado Pero ya lo he visto Cachis en la mar Yo que pensaba Que no lo habías visto Que podría ir Es que no me convence Matar al que está al otro lado Si lo mato Se van a caer las cosas Mátalo Mátalo Si es muy peligroso Mátalo Mátalo Hola, Tornac ¿Qué tal? Oh, ¿la has encontrado? Oh Maravitupendo Are you sure? Maravitupendo Si, si, si Muy bonito todo Que lo mismo No estamos en la misma El Nether es oscuro Y alberga horrores Tornac ¿Nunca te lo han dicho a eso? No he sentado en la mía A menos no Por donde he entrado yo ¡Hostia! ¡Venga! Mejor voy a buscar la nether war Porque para matar blazes Tengo cualquier momento La leche Lo que me he encontrado Así como dato Vale, es allí donde quiero ir La cosa es que para llegar Tiene que haber un pasillo más allá Eso solamente es un esqueleto Vale, esto me lo llevo todo Hard Que poco me gusta Lo que estoy haciendo ahora mismo Esa es mi respuesta Vale, por allí no Por allí no Por allí no Por allí no Voy a hacer una cosa Porque soy un hombre precavido Está petado de blazes, tío Como soy un hombre precavido Me voy a hacer un escudo nuevo Es otra fortaleza Es otra fortaleza parece, eh No creo que esté conectada con la mía Lo cual no me gusta Hombre, en el... En una de las fuertes de prueba que hicimos A mí me salieron dos fortalezas fusionadas A ver, por aquí me ha asomado antes Pero no parecía que hubiese ningún camino fácil No, eso no es un camino fácil Es un camino de mierda Voy a dejar esto ¿Para qué lo quiero? Hombre, siempre puedo picar Y voy a dejar también... Siempre puedo picar e invitar a llegar Pero primero vamos a intentar Uh, por aquí me ha llegado a bajar ¡No es esto! ¡Madre de Dios! Pero esto... ¿Por qué el nether is tan epic? ¡Uy! Vale, voy a saquear eso ¡Vale, vale, vale! ¡Saqueando, ando! ¡Buah! Esto no lo quiero para nada ¡Para aquí, basura! ¡Mira! ¡Mala gente! ¡Cuidado, Tornac! ¡Que el fuego quema! ¡No, no, no! ¡Los Wither! ¡Los Wither! ¡Los Wither! ¡Los Wither escuecen! ¡Que me disparan! Me hace una gracia cuando... Allá arriba hay blazes Cuidado Me hace una gracia en Minecraft Cuando se oye el ghast Que pone Llanto de ghast Es en realidad El gato de Dinnerbone Sí, iba a decir yo Eso... ¡Wow! Eso de llanto Tiene más bien poco Y no le dieron de comer Vale, por aquí ni nada Me gustaría encontrarme Algún cofrecico Antes de irme Pero no lo veo Como algo prioritario tampoco No lo veo como algo prioritario Lo más importante Salir de aquí Con la Nether War Y las varas de Blaze Y luego ya Ya casi me suicido Suicídese usted Vale, a ver Casi estiro la patita Así, como a todo ¡Oh! ¡Qué demonios! ¿Qué ha pasado aquí? Alguien se equivocó Con el diseño de esto Tiene que haber algo Esto tiene que ser una... Esto es un pilar Obviamente ¿What? ¡Uh! ¡Qué demonios! ¿Qué ha pasado con esta fortaleza? Pues no me fío en nada De meterme ahí a saco ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! Hay uno Como además mi mobcap está relativamente vacía Pues es un poco peleagudo ¿Por qué peleagudo? Es peor que le la llena Si la tienes vacía Puedes ir con total tranquilidad No, porque los spawners Te spawnean ahí a full Nada Mira el blaze Está todo nervioso Está diciendo ¡Objetivo! ¡Objetivo! ¡Ah! ¡Objetivo localizado! ¡A por él! Aquí no había nada Al final, ¿no? ¿En serio? ¡En serio! ¡Time to fly! Pues bueno Puedo intentar Pillar algo más Bueno, mira Saca una Y llevo 7 varas No sé yo Si va a ser suficiente Yo hasta que no tengo un stack No me voy de aquí ¡Tú mismo! ¡Ostras, tú! Si pueden ser 5 stacks Mejor que uno Bueno Da igual Seguí va No hay problema ¡Ole! Vale, cuidado Cuidado ahí Cuidado ahí Qué profesionalidad del cazador Que hay veces Que los blazes Te disparan ¡Hostias! ¿Me han rodeado? No, no, no Me han rodeado A veces me han rodeado Un D3 Y casi me apagé en la boca ¡Apagaos! ¡Apagaos, malditos! Le decía Que a veces Los blazes ¡Oh! ¡Jos! ¡Jos! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 Te disparan a través de las vallas El nene de decir Que es el sitio más peligroso Toda Minecraft Time to fly Ahora sí Uy, que le han quitado Dos corazoncitos ¿Qué pasa, Tornak? Nada Había resistencia Pasivo-agresiva ¿Te dan miedo Los señores Lanzadores de fuego? No, no Tío, había resistencia Pasivo-agresiva Yo con eso no puedo ¡Hostia, que me... ¡Oh! ¡Cabrón! Me ha quemado Ellos querían encender una fogata Y querían usarme a mi de leña ¿Qué es lo que digo? Oye, algunas de estas me vendrían bien ¿Ya sabéis para qué? Guiño-guiño Codo-codo Ah, sí que vas a coger setas, ¿eh? ¿Eh? Nada, nada Yo sé lo que digo No, si yo también A ver Una madre que lo parió ¡Uf! ¡Uh! ¿Sabéis que estamos ya en el tiempo? ¡Sí, sí, 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 sí! Pues, te recomiendo Poderte en un lugar a salvo Antes de que vuelva Ya está, ya está Vale, ya estoy listo Yo... Yo también estoy a salvo De hecho, voy a ponerme más a salvo aún Antes de acabar Un momentín Dejando un segundo Vale Estoy a salvo Pues nada, Tornak Que despide tú Que no tienes que coincidir Pues eso Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Adiós!